¡Suscríbete al canal! En el 12 de agosto se hará efectivo el pago de los pensionados del Instituto Venezolano de los Seguros Sociales. Arremetida imperial, vicepresidente del área económica Tarek El Aysami denunció campaña de Estados Unidos que tiene como propósito desmotivar al pueblo venezolano. Insumos y apoyo, presidente de la Cruz Roja venezolana Mario Villarroel anunció que se recibieron 100 toneladas de ayuda a través del plan de asistencia humanitaria 2019. Afirmación, presidente de la Asamblea Nacional Constituyente de Osdado Cabello aseguró que la administración estadounidense reconoce al gobierno del presidente Nicolás Maduro. Controla la diáspora, Ecuador activó un servicio virtual para la entrega de una visa humanitaria de residencia temporal a los venezolanos que deseen ingresar a su territorio. Medidas preventivas, Colombia activó un plan de contingencia en el puente fronterizo de Rumichaca, principal paso con Ecuador para evitar posibles incrementos en el flujo migratorio de venezolanos. Vieja promesa, presidente Donald Trump está considerando seriamente morir fin al derecho a la ciudadanía estadounidense por nacimiento. En estrenos y estrellas, el héroe de las películas de acción gobierna la lista de actores mejor pagados. En los deportes, Ronald Acuña Jr. despachó su tablazo número 36 en lo que va de temporada y se candidatea para el premio al jugador más valioso de la Liga Nacional. Amigos, el Imparcial también en radio por el Circuito Nacional Melodía Estéreo. En 20 minutos nos vemos de nueva cuenta en la emisión meridiana de su noticiero, Buena Visión.